¿Es un homenaje lo que tienes en el ojo? Sí, tienes un súper orzuelo. Es que yo acabo de curarme de un orzuelo. Pero ¿sabes que es contagioso? Lo podemos chocar. Te la estás jugando, está en plena... Pero es que quiero ayudarte. ¿Sí? ¿Quieres tocar orzuelos? Si tienes el sistema inmune alto no se te va a pegar. ¿Hay médicos en la sala? Si tienes el sistema inmune alto no se te va a pegar. ¿Qué hay que hacer para inmunizarlo? Hay que hacer deporte, vilasana... ¿Quieres que choquemos orzuelos? Va, ha chocado orzuelo, ya. Un momento, un momento, un momento. Es por ayudarte, Javier. Espera un momento, ¿hay algún médico en la sala aquí? Vale. ¿En serio? Tu opinión, ¿qué ocurre cuando dos orzuelos chocan entre sí? ¿Puede ser que no te hayas enfrentado esta pregunta jamás? Es que es por ayudarte, porque como yo me estoy curando es que se pasa muy mal. Como lo veas, tío. Yo, como a mí me pasa frecuentemente, igual te lo puedo asolver como célula. ¿Te acuerdas de célula? El de bola de dragón, que asolvía a las personas. Sí. ¿Tú veías bola de dragón, Adriana? Yo sí. ¿En serio? ¿Es por tirarte el rollo? No, me gustaba Goku y me gustaba ir... ¿Cómo se llamaban los androides? Pregunta de examen. ¿Eh? ¿Que te has tirado el bollo? Dame ABC. ¿Me puede dar ABC? C. ¿Me puede dar tres opciones, por favor? C. Que me digas tres opciones y yo te digo ABC. Vale. C. Vale. C-17, androide 1 o... Esta estás tardando mucho, esta es mentira. Vale. C-17, androide 1 o Ortega Cano... Ortega Cano cibernético. Ortega Cano cibernético. ¿No veías la serie? C-17. Joder. Sí la veía, sí. La veía, la veía. Vale. Super hermano. Hemos ido a hacer una pregunta ahí y no se ha cumplido. El chocar. Pasarle, por favor, pasarle el micro. ¿Cómo te llamas? María. María, ¿eres médico? Soy estudiante. Ah, no sé. Pero tengo examen el lunes de ophthalmología. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira qué bien, que a propósito! ¿Pero has tocado el tema de los orzuelos ya o qué? Estamos en ello. O sea, ¿has cursado ya orzuelos 1? Es obligatoria, ¿eh? Sí, sí. ¿Y qué puede pasar? Pues que te contagies. Pero... Eso yo también lo... No pasa nada, no te vas a morir. ¿Cómo? No te vas a morir de un orzuelo. Ya, ya, he tenido muchos y estoy aquí, ya, gracias. Es que te quiero ayudar, Javier. Ayúdame. Te lo choco, ¿eh? Es que... Pero yo también lo tenía aquí. Mira qué jodido está esto. Pues que está muy gordo, ¿eh? Está muy gordo. ¿Dónde lo tenías? Está muy gordo, suena muy mal en esa posición. Bueno, hombre, porque es que está muy gordo. Tenía que verlo de cerca, es que está muy gordo. Está muy mal, fíjate. Es que mira qué bicho, ¿eh? Está gordo. Está la cámara por ahí. Mira. Es que está peor que el mío, ¿eh? Está muy mal. Calla, pero no... ¡No! Chupaselo. Chupaselo. Pero a mí me queda un poco, ¿eh? Gaby, se me ve el mío. Mira, es que... Yo de ti... Me queda un poco. Mira. Te han gritado chupaselo, ¿verdad? Chupaselo, sí, sí. Está muy gordo el chupaselo. Te digo una cosa, si se lo chupas, se te va a contagiar menos que si chocas tu ojo con su ojo. No, pero ¿cómo te iba a chupar un ojo, hombre? O sea, si se lo chupas, no se te va a contagiar a la lengua. Entonces, chupaselo. No, ¿cómo? Un momento... Que se lo chupe, que se lo chupe. 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 El público está animado de cojones hoy. Ah, no se puede decir cojones. Y el orzuelo también. Ah, bueno, sí, el orzuelo. Javier ha venido al programa ya una vez. ¿Tú crees que de verdad que aquí no se puede decir cojones? Es verdad, se puede decir cojones. O sea, aquí hace una semana estabais sentados a Polonia y estabais diciendo que se había reventado un negro, o sea, de verdad. Ah, ¿sí? Sí, sí. Pasa tiempo de echarte para atrás. No, vamos a chocar el ojo. Vamos a chocar el ojo y acabemos con esto. ¿Voy con el que se empiezan? Vale, de verdad que esto es por ayudarte. A lo mejor, ¿el malo con el bueno? No, con este, con este, porque todavía queda un reto, es como un cebo. Y de aquí se te va a ir. Vamos. Pero cerrando, ¿no? Claro, si no, esto es un caos. Francamente, mejor. Sí, ¿verdad? Sí, mucho mejor. ¿Qué te notas? Pues, no sé, extrañamente con una gran energía en mi cuerpo. Ojo que si te lo quito, espero un regalo o algo, ¿eh? Vale, ¿una taza? ¿Con un ojo mío? Una taza, sí, sí. Con los restos. Vale, vamos a ver. Habéis venido a presentar una serie de Netflix que se estrena el 1 de noviembre. Es decir, en el pasado. Es en el pasado. Se estrenó el viernes. O sea, ya se ha estrenado. Y voy a enseñar el cartel, ¿eh? Buen cartel, ¿eh? Joder, buena edición, buen diseño, buen Photoshop, ¿eh? Qué bonito que es así irreversible, ¿eh? Es reversible para que yo pueda ver a quién estoy entrevistando. Ah, a la vez, vale. Por si acaso dejas de vernos a nosotros. Es que a veces estoy yo cecado conmigo mismo. Hoy, en La Resistencia, han venido Adriano Ugarte y Javier Rey a presentar H. ¡Bravo! 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 Ponemos... ¿Habrá tráiler, ¿no? De esto, ¿habrá tráiler de H? ¿Lo ponemos? La entrevista está siendo bastante canónica. Quitándonos lo del orzuelo. Ya. Era como aburridilla, ¿no? ¿Qué? ¡Oh! ¿Y qué hacemos? No, nada, no, no sé yo. Pero que noto como muy... Que parece otro programa, ¿no? También sois invitados que ya repetís... ¡Claro! ¡Claro! Vamos a... ¡Vamos! ¡Sexo! Vamos a poner... Queremos sexo, ¿eh? Yo tampoco. En la serie hay. Vamos a ver el teaser. Vamos a ver el teaser de H, por favor. Trabajas en ese club de robatros. ¿Tienes algún problema? Tú no eres uno de ellos. ¿Cómo te llamas? Elena. Elena con H. ¿Dónde sacáis tanto dinero? Olvídalo todo. Esta es tu nueva vida. ¿Por qué me has elegido a mí? Apareciste aquí, ¿ya no te acuerdas? Está subiendo muy de prisa. Unos suben. Otros bajan. ¿Dónde estás? He aprendido que puedo conseguir todo lo que quiera. Un momento, un momento. Un momento. Un momento. Me encanta, me encanta. ¿Cómo ha pasado? ¿Qué han dicho? Me encanta este hombre. Este hombre viene a lo bestia. ¿Qué ha dicho? Lo veo, lo veo. Viene a lo bestia. Ha dicho algo fuerte que yo no acabo de entender, pero estaba animalizado. Pero lo han notado por el gesto, ¿eh? Ya está abrazado a su amigo y todo. Vale. Entonces, Javier, tengo aquí movidas tuyas. A ver, ¿qué sacas de ahí? Voy a intentar ir a datos que no puedan fallar. A lo más chungo que hay. Estuviste. Bueno, no te creas. Bueno, ojo a esto. Hace triatlones y media maratones. Está un poquito inflado. Está un poquito inflado eso. ¿Estás hablando del orzuelo otra vez? Aparte del orzuelo, no. Yo no he dicho nunca que haga triatlones. Hago maratones con mis grecas, pero... ¿Maratones? Maratones. ¿42 kilómetros? Sí, señor. Bueno. Sí, sí. Hemos venido de Berlín ahora. ¿Qué tiempo? Yo 3.30. Nuestro compañero, el más rápido, 3.29. ¿Ibais a bloque, eh? Es buen tiempo, ¿eh? ¿Estáis al tanto que se ha batido el récord del mundo de maratón? Sí, bueno, ese es nuestro próximo objetivo. Bajar de las dos horas, ¿eh? ¿Por qué no? Pero ¿habéis visto a Eliud Kipchoge? Sí. Adriana, ¿has visto a ese hombre? Sí, sí. Y de hecho vi un vídeo en el que desglosaban la técnica que tenía física para que la zancada fuera de una manera, perdiera menos tiempo, el cuerpo hacia adelante. Me lo explicaron súper bien. Vale. Tengo otro dato tuyo, Adriana. Que no se comentó la otra vez. Una vez que tienes varios premios. Bueno, algo. Y cuando vienen las dos y actrices premiados, hay que comentarlo. Por ejemplo, se te concedió el premio Ciudad de Huesca. Como tienes un Ondas, ahora vas de chulito, ¿no? Tengo otro Ondas encima de la chimenea. ¿Cuántos Ondas...? Tengo otro Ondas encima de la chimenea. ¿Cómo otro Ondas? Tengo un Ondas. Bueno. ¿Y tú cuántos Ondas tienes a ti? Más de uno. ¿A ti? ¿A David Broncano? Por supuesto. ¿No a la serie? ¿Cuántos a David Broncano que pongan la chapa a David Broncano? Todos son a mí. No son a ti. Que pongan la chapa a David Broncano. Claro, eso es cero. Pues entonces, ¿llora un poquito? Bueno, es que hemos preparado una cosa que es la hostia. Porque, es que ya nos ha pasado varias veces, pero la primera vez que hubo, que se habló de porno aquí y que hagamos tendencia dentro del mundo del porno, fue cuando viste tú, Javier. Oh, es verdad. Porque, ¿no te acuerdas? Que hablaste de una peli porno que era una especie de parodia de Star Trek. Sí, señor. Me acuerdo. Me acuerdo como si fuese hoy. ¿Te acuerdas? Porque la vi anoche. Porque la vi anoche. Era una serie que era parodia de Star Trek, porno, lo dejimos aquí, buscamos el cartel y no sé qué, y al día siguiente en todos los portales de porno era lo primero. Y la semana pasada vino Apolonia, actriz porno. Os recomiendo su obra. De verdad que me da gusto, de verdad que muy bien todo, muy bien iluminado todo. Os recomiendo la batidora. La voy a practicar. Por supuesto. Y al día siguiente de contar esto a Polonia, salió esta noticia. Tenemos, eso es, la actriz porno a Polonia, se disparan las búsquedas, su técnica estrella. Ojo, estas son las búsquedas, creo que es en Pornhub, que las diez primeras son Apolonia, niño polla, batidora a Polonia, batidora no sé qué, Apolonia batidora. Es la hostia. Búsquedas de la batidora es la hostia. Entonces, hemos pensado hacer un vídeo porno nuevo aquí. ¿Ahora? Bueno, no, a ver, vamos a ver. ¿Te imaginas? Os dejo. Yo me voy. Javier y yo, ¿eh? Vamos a Javier. Claro. Frótanme más orfuelo. Javier, hemos empezado por el orfuelo, todo puede pasar. Hemos pensado que hagáis un poco, que pongáis cada uno por separado un poco de caras, un poco que puedan parecer sexuales. ¿Qué? Para completar un vídeo que ya tenemos, tenemos el principio del vídeo. Se puede ver un poco, porque parece que no se pueden poner aquí, porque son imágenes del programa, subiditas de tono que no se pueden ver. Pero vamos a poner tres o cuatro, para que vean cómo va. Y este vídeo lo queremos subir a Xvideos, a Pornhub o lo que sea. Así, o sea, nos usáis a nosotros, nuestra cara, poniendo cara de... Sí, de estar follando. De estar follando, cara todo warri y os lleváis el dinerete vosotros. Tal cual. Esta mierda, no la entiendo. Así fue la idea. ¿Por qué no ponéis las caras vosotros? Bueno, podemos poner un poco cada uno. A lo mejor no tiene el mismo tirón, Adriana. Hombre, a mí me gustaría. Podemos poner un poco cada uno, pero el vídeo es en esta línea. Poner un poquito... Vale, quitarlo, quitarlo, quitarlo. Vale, quitarlo, quitarlo, por favor. Vale. Entonces. A ver, a ver, pueden ser sexys, pueden ser de concentración también, que en el porno la concentración es muy... Vale, podríamos hacer, en verdad, que para que no sea solo ellos, podríamos hacer una ronda de poner nosotros tres y luego vosotros en ese plan, como una cara para poder sumar a eso. ¿Vale? El cara hot. Vale. Caras hot, ya. ¿Dónde está? Venga, vale, pues ya. Espera, 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 que os damos el pie nosotros, ¿eh? Pero es mi compañero, yo lo hago contigo. Ricardo, haz tú, Ricardo, gris, son yo y luego vosotros. ¿Pero mirándonos entre vosotros? Bueno, como queráis. ¿Vosotros a la cámara, no? ¿A la cámara mirando? Hombre, mirándoos a vosotros ya es la hostia, ¿eh? Claro, no, es que yo mirando aquí... Vale, vale, vale. Como eso no tiene sentido, ¿no? Vale, pues mirándoos a vosotros, vale. Vale, va. Vamos a ver ejemplos. Ricardo, empezad vosotros dos. Vamos al exterior, o sea, yo, gris, son y luego... Tú... Yo paso, yo paso, esto es una mierda, yo paso. Ahora me siento ridícula, no pienso hacer esto. ¿Cómo dices? Que el que se la pele mirando mi cara tiene un problema. Y entonces, ¿qué hacemos? Es que ahora ya... A ver, yo tengo un orzuelo. Hay que reconocer que con este jepeto, dándole ahí es un poco... Hombre, tiene su cual... Puede ser una nueva modalidad de porno. Bueno, mira, pero podría ser así como... Fíjate, porno enfermizo, ¿no? Como tuji porno. El tuji porno. Solo porno de orzuelo, ¿eh? Solo porno de orzuelo, ¿no? Porno orzuelo. Vale, vale, esto es perfecto, esto es perfecto. Eso es perfecto. Vale, manténlo un momento. A ver, ahí está. Vale, ahí está, vale, perfecto, perfecto. Vale, 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 como nudo. Perfecto. Esto es tremendo. Perfecto. Lo añadiremos al vídeo. Bueno, mañana comprobaremos si es trending topic. Chupa un orzuelo. Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Vale, bueno, es que la persona que viene después... Estamos sujetando un torile, no te garantizo que se pueda sujetar. Claro, es que quiere entrar. Quiere entrar porque ha trabajado con uno de vosotros, creo, con los dos, ¿no? Vale, pero antes de eso, antes de eso, tengo que preguntar las preguntas clásicas. La caja, dinero y relaciones sexuales. Vale. Último mes. ¿Habéis firmado para la caja? Sí. Sí, señor. Vale, la enseño. A mí me da un agobiete lo de la caja porque yo soy muy bocazas. Y seguro es que hay que pagar un montón. A ver, ¿vale? Abre tú y yo, y yo miro despacio. ¿Pero abro ya? Sí, sí, sí. ¿Se habéis firmado? Yo soy súper bocacháncla, luego. Pero a ver, pero esto está... Pero esto hay que darle la vuelta, ¿no? Va. ¿Has visto? Sí. ¿Pero qué mierda es esto? Tampoco. ¡Ah! Tampoco. Bueno, a ver. ¡Ah! ¡Pero qué coj... ¡Ah! ¡Dios! ¡Ah! Perfecto. Solo voy a decir... ¡Fuera esto! Me recuerda a algo. Solo voy a decir que lo que he visto me recuerda a algo. ¿Cómo le ha nacido a Javier Natural? De verdad, qué bonito. ¿Qué? ¿Cómo te ha nacido Natural? Qué bonito. Le ha nacido muy de actor, cosa que yo quería evitar de todas las ramas. Vale, ¿y ahora? ¿Se va acabando la entrevista? Bueno, vamos a ver, claro. Es que vosotros ya habéis venido... Esto no ha pasado otras veces. Porque, claro, cuando se repite... Bueno, es actualización. ¿Tenemos los datos de lo que dijeron la última vez? Javier dijo 31.000 euros y Adriana 11.000 euros. Ninguno de los datos nos los creímos. Vale, pues de nuevo. Pero no hay que elegir entre pasta y sexo. ¿Se puede elegir? Vale, yo elijo el sexo. ¿Vale? Adriana, ¿tú? Me da igual. Vale, Javier. Vale, ¿qué días de mes? ¿Te ha dicho hoy que qué? Vale. Vale. Nada. ¿En este mes? Es en los últimos 30 días, ¿eh? Ah, vale. En los últimos 30 días. Pues más o menos va la cosa pura. ¿Qué va? ¿Pero cuenta el placer propio? Sí, por supuesto. Bueno, entonces mogollón. O sea, 62... 62 veces, por lo menos. Por lo menos. ¿Cómo pasa el día? ¿Cuántos días tiene octubre? 31. 62. Vale, vale. ¡Vamos, tío! Así tienes esta buena cara. Y, chicos, no te quedas ciego, pero salen orzuelos. Hay que tener cuidado, ¿eh? Tío. Tío.